Desde la ciudad de Cumaná amanecemos desde la avenida Can Camures, informándole que se inició la primera etapa de la ampliación de esta arteria vial, que próximamente contará con cuatro canales y un hombrillo. Los trabajos se realizarán en tres kilómetros y medio de vía, obra que contará con una inversión total de 20 millones de bolívares fuertes y tendrá una duración de cinco meses. El gobernador Enrique Maestre señaló que la obra contempla la instalación del tendido eléctrico. Por otra parte, señaló que también serán asfaltadas las calles que conforman la comunidad de la Gran Sabana.